Desde muy niño aprendí que uno en la vida hay que tener valor Yo le agradezco a mis padres porque ellos querían que fuera el mejor No me gustan los problemas, soy bien recibido donde quiera que voy Dicen que por mi carácter que soy un bandido, soy de lo peor No soy monedita de oro pa' que les vien a todos y así me hizo Dios Y al que no le guste ni modo no como de cuento, sepa donde voy Mujer llegó enamorado y para las damas soy todo un señor Sé que esto me trae problemas pero si me buscan yo soy un varón Por ahí ya me han advertido que están ofendidos que puedo hacer yo A mí no me echen la culpa